Es por primera vez que digamos estamos implementando ya la liga tal vez con miras a campeonatos más superiores porque queremos elevar el nivel. Nuestro nivel está un poco bajo porque no estamos incentivando, no hay digamos una especie de marketing ni propaganda, estamos digamos a solas trabajando, no tenemos, no tenemos sponsors, todos siempre los sponsors, todos los que colaboran, todos están colaborando solamente al fútbol. Los diferentes canales no dan cobertura, los canales principales no dan cobertura al básquetbol. La Libo Básquet tiene la principal misión de fomentar, de masificar, de que vuelva el público a los escenarios de fútbol. La principal atracción de este campeonato es la presencia de los jugadores extranjeros por la capacidad que tienen ellos de poder jugar. Con esos jugadores también el Club Volmar está colaborando a nuestra asociación y a La Paz más que todo. Prueba de ello es de que ahora nuestra asociación de La Paz está segundo a nivel nacional en la Copa Bolivia. Sí, sí, es un incentivo mucho más para que vean de que hay mucho valor en el deporte del básquetbol que es grande. Es lo bueno que queremos demostrar de que el básquet aquí en La Paz, en Bolivia, está creciendo mucho más y hay que dar mucho valor. El equipo campeón de esta Libo Básquet, por ejemplo, nos va a representar a nivel sudamericano en la Copa Sudamericana de Clubes Campeones que se va a realizar en el mes de julio, si no me equivoco, en Ecuador. Y creemos que está mejorando el básquetbol, vamos a tratar de que mejore el básquetbol, vamos a lograr que el básquetbol sea grande, sea como años pasados, llenos de los coliseos y demás situaciones. Pero si tendríamos mucho más apoyo, yo creo que se lleva mucho más allá. Lamentablemente el básquet de un tiempo a esta parte ha estado en decadencia, pero tenemos la fe y la esperanza de que a través de esta Libo Básquet pueda surgir y esperemos el apoyo fundamentalmente del público.